Puro Sentimiento Como extraño los días felices Las noches de amor que vivimos tú y yo Recuerdo cuando nuestro amor florecía Más y más Como las flores de mi jardín Florecían más y más De pronto nuestro amor se terminó Se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor Música Como extraño los días felices Las noches de amor que vivimos tú y yo Recuerdo cuando nuestro amor florecía Más y más Música Como las flores de mi jardín Florecían más y más De pronto nuestro amor se terminó Se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor De pronto nuestro amor se terminó Se marchitó Se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor Música Puro Sentimiento Música 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 ¡Gracias! Ya no llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, lastimas mi corazón Reconozco, te mentí, no lo niego, yo lo sé Soy culpable, te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Corazón serrano Ya no llores mi amor Te lo pido por favor, ya no llores tanto, lastimas mi corazón Reconozco, te mentí, no lo niego, yo lo sé Soy culpable, te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa Estoy triste, como duele el final de este amor Estoy triste, como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!